Bueno, muchas gracias, Sergio. Y nada, pues muy inspiradoras las palabras para comenzar este taller cero. Y taller cero básicamente es porque esta es una etapa muy, muy previa a todo lo que ustedes van a pedir como emprendimiento y innovación. Antes de empezar, obviamente, me toca presentar. Mi nombre es Nico Laporte y trabajo como director nacional de innovación en la Universidad de Sebastián. Llevo trabajando en innovación relacionada con las universidades, innovación universitaria aproximadamente, no aproximadamente, unos ocho años. Y en ese sentido me ha tocado acompañar a estudiantes tal cual como son ustedes, digamos. Gente que tiene una idea y que mi única gran fortaleza en eso ha sido acompañarnos a que sus ideas se materialicen y se transformen en realidad. Ya sea un producto, un servicio, un modelo de negocio o un proceso. Antes de empezar, también reiterarles la invitación de que escuchen el podcast Café Fracaso, que Sergio les comentó al inicio. Básicamente porque, como él bien decía, y a riesgo de repetirme, conocer historias de innovación y emprendimiento de otras personas inspiran, ¿ok? Y enseñan. Y gran parte del esfuerzo que como Dirección de Innovación y Emprendimiento hemos puesto es que ese error y ese proceso de otros emprendedores les sirva a ustedes como fuente de inspiración de los procesos que ustedes están viviendo. Desde esa perspectiva, pueden ponerlo en Spotify o pueden escucharlo todos los viernes en vivo a las seis de la tarde por la radio Súbela, www.súbela.cl y también buscarlo en el podcast que está alojado en dicha página. Habiendo dicho eso, ¿qué es lo que vamos a vivir nosotros hoy día? Yo tengo aproximadamente una hora para contarles un poco cómo es un proceso de innovación. y centrarme específicamente en una de las etapas, ¿ok? Que es la detección de necesidades o need finding. ¿Por qué vamos a conocer todo el proceso y por qué nos vamos a centrar en esta etapa? Principalmente porque no todos ustedes no tienen por qué conocer el proceso de innovación. Para que vean también que el proceso de innovación a finales de día es un proceso tremendamente sencillo y ordenado. y nos vamos a concentrar en el principio principalmente porque el valor que existe en poder detectar una necesidad para resolver es fundamental para el desarrollo de un negocio. Y eso es el primer aprendizaje que les quiero transmitir. La innovación no se juega tanto en el producto que ustedes van a tener como resultado, sino más bien en el proceso de investigación que antes van a haber desarrollado. Es decir, un buen proceso de detección de necesidades y sobre todo una buena definición de un problema va a llevarlo a ustedes inequívocamente a encontrar una solución a algo que sea relevante. Un gran error que se comete siempre en general en los procesos de innovación es pensar en la solución antes del problema, ¿ok? Y mi misión es precisamente entregarle herramientas que ustedes puedan entender como base para poder detectar esos problemas. Al final de este trayecto yo les voy a dejar una tarea para el siguiente en donde les voy a pedir un detalle que pareciera ser muy sencillo pero muy muy relevante sobre todo para el contexto en el cual nos encontramos nosotros. ¿Por qué? Porque existe un valor dentro del proceso de innovación que tiene que ver con estar en terreno. Y en espacios de cuarentena, en espacios de confinamiento o en espacios de reducción de relaciones humanas estar en terreno sí o sí, al igual que esta clase, tiende a haberse modificado, ¿ok? Entonces la tarea va a estar relacionada un poco con eso. Como bien decía, este es un taller de detección de necesidades o need finding para emprendedores de etapa inicial, tal cual ustedes, ¿ok? Porque todos los emprendedores en algún momento tuvieron una idea o tuvieron un insight o tuvieron una ocurrencia, ¿ok? Pero no todos la llevaron a cabo, ¿ok? ¿Y por qué pasa eso? Básicamente pasa porque uno tiene una cierta forma de trabajar que está muy establecida por lo que nosotros hemos aprendido en el colegio, en la escuela, en la universidad, etcétera, etcétera, que está muy ligada a seguir ciertos procesos de investigación, ¿ok? Esos procesos de investigación muchas veces resultan en una frustración bastante importante, dado que en muchas ocasiones conducir un proceso de innovación no es lineal, ¿ok? Y un segundo aprendizaje que les quiero transmitir es que este proceso de innovación que ustedes van a vivir y de emprendimiento que van a vivir es un proceso que se llama recursivo, ¿ok? Porque ustedes van a avanzar, pero necesariamente van a volver al inicio, ¿ok? No es lineal. Por lo tanto, esa frustración que quizás ustedes pueden vivir cuando no resulta algo es tremendamente natural y tremendamente esperable. Lo que no podemos hacer es no aprender de ello. Valga la redundancia, repitiéndome, café, fracaso, podcast, se trata de eso, ¿ok? De errores que nos llevan a aprender. Y ustedes se van a equivocar harto, y es esperable que se equivoquen harto. También es esperable que no tengan muchas respuestas a veces para preguntas que les vamos a hacer. Eso también es normal, ¿ok? Por lo tanto, yo trato de bajarle las angustias, porque como bien les decía Arti, como muestra el gráfico ahí, el proceso de innovación es un proceso, el proceso de emprendimiento es un proceso recursivo, ¿ok? Históricamente se ha entendido por cinco etapas que se han puesto como inicio en la etapa de empatizar, luego de definir un problema, generar ideas, construir prototipos, los prototipos son las materializaciones de las ideas para iterar con un usuario, iterar es un proceso de diseño y de error, y después se testea, para luego volver a empatizar, ponerse en el lugar del usuario, ¿ok? Ese proceso recursivo es un proceso relativamente estandarizado, y si bien existen autores que plantean que existen más de cinco etapas en el pensamiento de diseño o design thinking, en general nosotros nos vamos a basar en este modelo durante casi todo este programa. Muchos de los talleres que ustedes van a tener dentro de este proceso, que tienen que ver con venta, prototipo, diseño, pitch, etcétera, etcétera, guardan relación con estas cinco etapas, ¿ok? Este PPT va a estar disponible para ustedes, así que no es necesario que les saquen fotos ni nada, y además la clase va a quedar grabada, así que sin lugar a dudas no se desesperen tanto en poder captar total y absolutamente lo que están viendo en la pantalla, ¿ok? Como les contaba, el proceso de pensamiento de diseño, que está expresado como un círculo acá, se los voy a contar brevemente de manera lineal, siendo que este no es lineal, como ya les dije, era recursivo, pero parte por una parte del proceso que se llama inmersión. La inmersión, como bien dice su nombre, implica sumergirse, ¿ok? Sumergirse en términos concretos es la posición de un otro, y una de las renuncias que uno hace en el proceso de innovación guarda directa relación con renunciar a los propios juicios. Uno trata de ponerse en el lugar del otro precisamente para entender cuáles son sus necesidades, qué es lo que siente, qué es lo que le gustaría, qué busca hacer, etcétera, etcétera. Eso implica primero no juzgar de manera apresurada por parte de nosotros, y segundo, ahí sale escrito mirar con ojos de principiante, más bien yo diría mirar con ojos que se maravillen con cada una de las cosas que ocurren. Es súper interesante que el proceso de innovación es un proceso optimista y curioso. ¿Por qué es optimista? Porque busca siempre en el ideal poder entender lo que ve el otro, y es de real curiosidad precisamente porque uno siempre tiene que estar buscando más información de la que uno cree que tiene, ¿ok? Desde esa perspectiva es súper interesante entender que nosotros en esta presentación nos vamos a sumergir principalmente en esta parte del proceso, la parte de inmersión. Después cuando vayan avanzando en el emprendo USS se van a dar cuenta que van a haber distintas etapas que van a ir apareciendo. Hoy día nosotros nos vamos a centrar en herramientas de inmersión. Eso no implica que no les voy a contar de qué se trata, por ejemplo, en la definición. Una vez que uno se sumerge y se pone en el lugar del otro, lo que uno hace es definir un problema. Si se fijan, yo hasta ahora no he hablado de solución, no he hablado de producto, no he hablado de solución, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la solución es una caída directa de una buena definición del problema. ¿Qué significa esto? La clave de este proceso es una buena definición de qué problema quiero solucionar. Y para eso es fundamental poder hacer un proceso de detección de necesidades que se encuentra sumergido en la etapa de inmersión. ¿Ok? No quiero decir que mi etapa sea la más importante de la que estamos para vivir. Lo es. No, mentira, no lo es. Pero creo que es muy, muy importante porque precisamente permite que cuando nosotros posteriormente generemos ideas para solucionar ese problema, esas ideas estén en relación con un problema real. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de generar ideas siempre pensamos en lluvia de ideas como eje central. Pero la lluvia de ideas es una de las herramientas para generar soluciones. Y siempre ustedes tienen que estar pensando que están apuntando hacia la calidad de la idea y no a la cantidad. Eso significa que no existen malas ideas para solucionar ese problema definido. Y nada se descarta sino que más bien todo se transforma o se combina. Cuando ustedes vean eso dentro del proceso se van a dar cuenta que muchas veces nosotros caemos en algo que se llama el sesgo del plumón que es el que tiene ahí del plumón que anota la idea y el que filtra qué ideas son las válidas. Y eso no es correcto. ¿Ok? Lo correcto es trabajar con todas las ideas por más locas, radicales o inviables que muchas veces se vean. Estas, cuando uno empieza a trabajar sobre esa idea se da cuenta que cierto sentido de realidad construye posibles soluciones. Eso se llama en inglés se llama el moonshot thinking o como el pensamiento disparándose a la luna. Es decir, aquí en Chile nosotros le llamamos tirar el tejo pasado. Cuando uno tira el tejo pasado empieza a recoger ese tejo y se va a dar una cuenta que esa idea recogida tiene alto sentido. ¿Ok? Luego de que generamos idea para solucionar ese problema lo que hacemos es construir prototipos. Como bien les decía al inicio un prototipo es la materialización de la idea para iterar con un usuario. Es decir, básicamente lo que yo hago es si yo tengo una idea para solucionar ese problema la construyo e inmediatamente voy a probarla con el que sería el usuario de esa solución. ¿Por qué se hace eso? Básicamente porque si uno cuenta una idea la otra persona no tiene una capacidad de interactuar con esa idea. Lo interesante del prototipo no es el prototipo en sí mismo es la interacción que se produce entre ese usuario del prototipo que yo construí y mi prototipo. Ahí está la información y lo relevante de eso es la información que emerge de esa interacción. ¿Eso qué quiere decir? Y para eso nuevamente les bajo la angustia cuando ustedes tengan que construir un prototipo e ir a probarlo ya sea con un usuario de manera online virtual etcétera etcétera no estamos pensando en que ustedes construyen el producto final. Muchos de ustedes al ingresar a esta plataforma de trabajo ya cuentan con una idea y tienen definido su problema incluso muchos de ustedes ya pueden contar incluso con un producto y los felicito por eso. Para los que no tienen eso no se asusten cuando vean que sus compañeros o ya tienen un snack saludable o ya tienen una solución ya construida porque lo interesante es precisamente que podamos construir esas ideas para probarlas. ¿Ok? Lo ideal de un prototipo siempre y también se lo dejo transmitido es tener indicadores de éxito o indicadores de performance que se llaman KPIs ustedes también los van a ver más adelante porque el KPI me va a indicar si es que lo que yo quería lograr efectivamente ha sido lograble la interacción que yo propongo con mi prototipo. ¿Ok? Ese prototipo no tiene ninguna validez si no se testea y la idea de testear es precisamente levantar esa información. ¿Cuál es la clave del testeo? Uno uno va en busca de los errores no va en busca de las certezas. Si ustedes llegan y después de la clase de prototipo prueban su prototipo y dicen ¿cómo les fue? Increíble nos dijeron que era fantástico todo lo que querían comprar probablemente su prototipo no esté funcionando. ¿Ok? Porque el prototipo sí o sí entrega espacios de mejora. ¿Ok? Si es que no tienen ninguna retroalimentación o están frente a su producto final con lo cual ustedes deberían evaluar si es que lo que ustedes tienen en frente de sus manos es el producto final o no o el prototipo no buscó medir lo que no midió lo que buscaba medir. ¿Ok? Por lo tanto siempre uno busca fallar con su producto. En este sentido hay una frase que yo relevo que quiere decir que el cliente no siempre tiene la razón pero siempre hay que escucharlo. ¿Ok? Toda retroalimentación es válida pero no toda retroalimentación debe ser o puede ser incorporada. ¿Por qué? Porque cuando prueben su prototipo van a recibir información que es contraproducente. Algunos les van a decir A y otros les van a decir B. Y la idea es que nosotros durante este programa desarrollemos el criterio adecuado para poder tomar decisiones en torno a la información que nos entrega ese usuario. ¿Ok? El prototipo por último está defensado para fallar pronto barato y rápido con el fin de triunfar lo antes posible. ¿Ok? No es un producto final. Un prototipo es una prueba un prototipo es un ensayo un prototipo busca errar. ¿Ok? Todo este proceso de cinco etapas que ustedes van a vivir durante este proceso tiene un inicio. Inicio guarda relación con need finding o detección de necesidades. La detección de necesidades es un subconjunto y eso yo les quiero aclarar inmediatamente vamos a poner el puntero busca puntero acá está de esta parte ¿Ok? De la inmersión la inmersión como bien les decía es ponerse en el lugar del otro y para ponerse en el lugar del otro existen varios tipos de herramientas herramientas cuantitativas y herramientas cuantitativas ¿Ok? Las herramientas cuantitativas son la estadística análisis de datos entre otras cosas y las herramientas cualitativas tienen que ver básicamente y valga la redundancia con la investigación cualitativa la antropología entre otras cosas ¿Ok? El proceso de innovación ha tomado las herramientas sobre todo desde la antropología de la capacidad de poder observar y ponerse en el lugar del otro para poder levantar información que sea relevante para desarrollar una solución determinada ¿Ok? Y desde esa perspectiva el mundo de la observación y de la investigación lo que nos permite es tener un entendimiento profundo de las necesidades de un usuario y el contexto en el cual está ¿Ok? El típico ejemplo que ponen todos los especialistas en este proceso cuando se implementó el Transantiago quizás ustedes sean muy jóvenes para acordarse pero una de las críticas que se le hizo al Transantiago cuando salió cuando se inauguró el primer gobierno de Michalda Chile es que los recorridos no pasaban por donde vivía la gente ¿Ok? Y eso fue porque la investigación se hizo desde los planos se hizo desde después de los terrenos pero cualquier persona que hubiese conocido cómo eran los recorridos antes cuando estaban las micro amarillas hubiese sabido de antemano que los recorridos propuestos como modificación no necesariamente funcionar ¿Ok? Es decir la investigación en terreno en la detección de necesidades y su herramienta nos permite a nosotros poder de alguna otra manera reducir ese espacio de error poniéndonos en el lugar del otro las herramientas que ustedes van a aprender hoy día precisamente buscan eso que ustedes se puedan poner en el lugar del otro ¿Ok? Esto busca primero descubrir cómo un usuario piensa siente y actúa en su entorno ¿Ok? Muchas veces nosotros cuando desarrollamos procesos de emprendimiento y de innovación voy a dejar las dudas al final porque al final del día si es que las pueden anotar sería maravilloso porque de alguna otra manera el proceso online no nos permite tener tantas subidas eso es una lata pero sí les prometo que me comprometo a responder todas sus dudas al final del proceso así que Manuel disculpa que haya bajado tu mano pero sin duda alguna que voy a tomar tu duda más adelante una de las cosas que buscamos es conocer cómo piensa siente actúa interactúa con su entorno entendiendo además cuáles son las rutinas cuáles son los hábitos cuáles son las motivaciones ¿Ok? Nosotros queremos conocer no solamente lo que hace una persona sino por qué hace lo que hace y eso no necesariamente tiene que ver con una perspectiva racional muchas veces la gente hace cosas porque les gusta o porque deja de hacer cosas porque no les gusta o porque la atrae y me tiene muy muy claro el por qué en nuestra misión como investigadores ponernos en ese lugar y llegar ¿Ok? Este aprendizaje a nosotros al final del día nos permite hacer una estrategia de trabajo ¿Por qué hablamos de estrategia de trabajo cuando investigamos al usuario? Porque nos permite conocer cuando nosotros conocemos las motivaciones de un otro también podemos hipotetizar de por qué ocurren los problemas que nosotros estamos observando ¿Ok? Una estrategia de trabajo en innovación es fundamental porque nos permite adelantarnos de alguna otra manera las cosas que pueden ocurrir pero también nos permite solucionar problemas que puedan ocurrir en el camino y desde esta perspectiva un buen proceso de detección de necesidades resulta base para aquello ¿Ok? En general las etapas que están en este proceso de detección de necesidades tiene que ver con observar a ese usuario hablamos de observar siempre en un sentido lo más amplio genérico posible no necesariamente tiene que ser con ver uno tiene que verlo sin lugar a duda pero desde otra perspectiva observar significa cuando hablamos en esto significa poder ver lo que el otro ve ¿Ok? Y para eso se requiere una segunda etapa que es investigación con los datos que nosotros tenemos y levantamos hacemos análisis con los cuales pasamos a la tercera etapa aprendemos ¿Ok? Y ese aprendizaje a nosotros nos permite definir un problema y definir una estrategia a trabajar ¿Ok? Como les decía este proceso busca ponerse en el lugar del otro y como les decía también anteriormente la innovación siempre comienza por los ojos ¿Ok? Una tentación que tienen muchos de los innovadores es creer de antemano que ya tienen la solución a los problemas del otro y desde esa perspectiva mi llamado y mi invitación es a volver a un sentido de humildad frente a eso ¿Ok? Uno tiene mucho que aprender de un usuario muchísimo siempre y cuando uno es lo suficientemente humilde para entender que debe acercarse desde una perspectiva de aprendizaje a esa otra persona ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de que empieza por los ojos lo que hablamos en términos concretos es que el investigador es decir ustedes busca convertirse en esa otra persona Cuando hablamos de convertirnos hablamos de un involucramiento que es real ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando ustedes entre comillas digo vayan a terreno y entre comillas puedan hacer todo este ejercicio de investigación y que va a tener que ver con su tarea sin lugar a duda una de las cosas que van a tener que siempre tener en mente es que todas estas herramientas que ustedes van a ver ahora busca que ustedes se involucren de manera real Involucrarse de manera real es comprender la cultura en la cual ese usuario se encuentra sumergido ¿Ok? Y cuando hablamos de cultura hablamos de el entramado social que habla de costumbres gustos deseos etcétera etcétera No hablamos de cultura en el término relacionado más con el arte ni con la lectura ni con ese tipo de acercamientos sino más bien cultura en el sentido de que existe un entramado social detrás de las personas que hace que se comporten de la manera que se comportan hay un autor que se llama Bastín que habla de la polifonía hetero no me acuerdo de la polifonía básicamente lo que suponía él en este concepto de polifonía es que uno es un actor social donde confluyen un montón de discursos que hacen que uno habla o sienta o diga lo que dice entonces por lo tanto un usuario es un representante de una posición social esto porque se lo digo y porque es importante porque en el proceso de emprendimiento siempre está la innovación está la tentación de definir al usuario bajo los cánones más clásicos es decir la típica estratificación social que te habla C1 C2 que habla de su ingreso etcétera etcétera pero eso es un error ok porque la estratificación social lo que nos dice es una posición de consumo pero no una posición de actividad o de acción una persona de igual ingreso A y persona B pueden ser completamente distintas e incluso opuestas en sus deseos y gustos ok por lo tanto la estratificación que ustedes probablemente ya conocen relacionada con el marketing no es algo que sea relevante acá y ustedes van a ver ahora en esta clase una herramienta para poder definir un usuario que que ustedes de alguna otra manera van a van a van a observar cuando ustedes acerquen a observar un usuario se van a dar cuenta que existen dos niveles de detecciones de necesidades las que son explícitas es decir fácilmente para observar por un usuario pero también existen las que son implícitas ok hay un video que yo ya no muestro porque es un poquitín antiguo pero que se los puedo relatar donde muestran a una persona que le preguntan si lee el diario de las últimas noticias antes ustedes probablemente no se acuerden pero la última noticia tenía un correlato en papel probablemente lo tienen no sé si lo pero no existía en un online y le preguntan a esta persona si hay la última noticia en papel y esta persona dice no yo leo el mercurio con eso me informo de algún diario muy serio pero mientras la entrevista la persona tiene las últimas noticias en la mano ok porque les doy este ejemplo porque lo que muchas veces es explícito no es necesario por la persona es decir lo que dice no necesariamente determina o da la solución para definir un problema por eso uno tiene que hacer una investigación profunda porque busca entender las necesidades que están implícitas las que están ocultas las que deben ser entendidas las que deben ser dialogadas etcétera etcétera ok generalmente las necesidades que son explícitas son comportamientos que son observables y nosotros vamos a ver herramientas asociadas a eso pero también existen necesidades que son implícitas que son las presunciones que tienen las personas porque actúan de la manera que actúan y sobre todo cuáles son los valores que son constituyentes ok hay cosas de ver por ejemplo en cualquier situación o movimiento social donde frente a un acto específico un grupo de personas puede encontrarlo valeroso increíble único y otro grupo puede encontrarlo puede juzgarlo ok ¿por qué? porque ambos presumen cosas distintas ambos grupos presumen cosas distintas y ambos grupos tienen valores que son distintos ok por lo tanto los comportamientos un comportamiento a puede estar motivado por un montón de cosas distintas pero el comportamiento puede ser el mismo lo que nos buscamos es entender qué es lo que está detrás del comportamiento de las personas para eso este ejemplo es uno de los más sencillos que puedo entregarles ok tenemos esta persona que está tratando de y este ejercicio generalmente yo lo preguntaba pero dado la versión online no lo puedo hacer esta persona quiere agarrar los pañales que están en el último en el último anaquel en el anaquel más alto yo siempre pregunto ¿cuál es la necesidad que tiene esta persona? ¿qué es lo que necesita para acceder a esos pañales? y en general todo el mundo dice una escalera eso es como lo más lo más obvio pero siempre hay un estudiante que es un poquitín más observador que dice oiga pero los pañales que está buscando los tiene a la altura de los eso claro Rebeca lo escribió muy bien Rebeca lo adelantó lo que necesita esa persona es darse cuenta que tiene los pañales abajo ok por lo tanto muchas veces el comportamiento que uno tiene si se fija en la necesidad puede ser abordada desde distintas perspectivas por lo tanto es muy importante hacer ese proceso de observación una de las cosas que yo les puedo adelantar sin lugar a duda es que la necesidad que tiene una persona es un verbo y una solución es un sustantivo ¿por qué significa esto? y aquí esto si quieren anotarlo lo pueden hacer la definición del problema en innovación es un poco distinta a la definición del problema en un proceso de investigación entre comillas clásico ok ¿por qué? porque la definición de problema en innovación tiene un usuario que tiene nombre apellido edad gusto deseo etcétera etcétera lo que necesita ese usuario y la solución asociada a ese usuario en este caso nosotros podríamos decir si es que hubiésemos pensado que la escalera era la solución hubiéramos dicho que María de 35 años necesita una escalera para llegar a los pañales de para poder acercarse a los pañales que están pero como hablábamos de que esto tiene que ver con verbo la necesidad y sustantivo ella lo que necesita es tener un acercamiento a los pañales porque tiene muchos hijos que tiene que rápidamente cambiar y por lo tanto no puede perder tiempo para llegar hasta ahí arriba ok una necesidad no es lo mismo que una solución ya se lo dije al principio lo recosté en medio y ahora vuelvo a decirlo una necesidad puede ser conseguir esos pañales pero la solución puede ser muy muy diversa puede ser conseguir una escalera construir una escalera saltar acercarse al alcalde del medio acercarse al alcalde de abajo pedirle a alguien que lo ayude etcétera etcétera por eso yo lo que los invito en este proceso es que muchos de ustedes ya tienen sus soluciones más o menos claras pero los que no las tienen no se desesperen porque lo interesante es definir un problema no es encontrar la solución inmediatamente ok y el ejemplo del del auto de Henry Ford siempre se ocupa para esto en donde claro al final del día si es que antes de quitar la solución de construcción de autos en línea Henry Ford dice si yo le hubiera preguntado a mis clientes que lo que necesitaban me hubieran dicho que un caballo mucho más rápido ok claro porque la gente al final del día ya tenía la solución antes de definir ese problema el problema no era tener caballos más rápidos sino que era tener la posibilidad de movilizarse con completa libertad y cuando uno define el problema de esa manera el auto podría haber sido una solución como otra manera de movilizarse ok no solamente la carreta muchas veces les va a pasar en este proceso de investigación que se van a dar cuenta que las personas tienen contradicciones como yo les contaba en el ejemplo de esta persona que leía las últimas noticias eso es una contradicción las contradicciones son uno de los elementos más importantes para el análisis de un usuario ¿por qué les digo esto? porque las condiciones muchas veces radican los problemas la gente cuando no puede solucionar el problema que aborda o que está abordando para darle una coherencia cognitiva a esa solución o a ese acercamiento que tiene lo que hace es obviar algunas cosas o asumir la contradicción como parte de su ser esa persona que yo les ponía como ejemplo estaba en una contradicción tenía la noticia debajo de su brazo y decía que no la leía pero él elige negar esa contradicción para poder mantener algo que puede ser una imagen más intelectual o simplemente alejarte de la imagen más de farándula que tiene la última noticia o porque no lee ningún diario y quería decir cualquiera que se le ocurrió y estaba con el diario bajo el brazo porque se lo estaba llevando a otra persona de alguna otra manera esa contradicción que es observable que es investigable por parte de ustedes entrega información muy muy relevante ok las contradicciones promedan oportunidades lo que ustedes se van a dar cuenta ahora es precisamente que en ese proceso digno de observación es donde aparecen este tipo de contradicciones y sobre todo aparecen las habilidades de solución y por eso me gustaría poner este un ejemplo bien antiguo pero que no es tan antiguo pero es muy muy gráfico de cómo funciona un proceso de innovación ok y yo le voy a poner el ejemplo de IKEA o IKEA que es básicamente una empresa sueca que se dedica al diseño de muebles cuya gran gracia es que son muebles que tienen algo de diseño que pueden ser construidos en casa por las personas que lo compran y que permite acceder a muebles de mitos por decirlo de alguna manera a menor precio de lo que costaría un mueble es una versión para los que son o tienen en su ciudad un homie es como la versión de un homie en sueco ok o sea la verdad la verdad es al revés homie es una versión de IKEA o IKEA IKEA que en teoría era introducir muebles o que tuviesen relación con los niños ok porque siempre han pensado que ellos aportaron y que tenían bastante copado ante los adultos se le pidieron a esta empresa de innovación que se llama AIDIO el desarrollo de algún mueble que fuese útil para los niños ok esa era la pedida y por qué yo les quiero recalcar la pedida porque la pedida nos guarda directa relación con la solución uno pensaría que la solución entonces tiene que ser un mueble para los niños y ya se van a dar cuenta que no es así porque observando uno se puede dar cuenta de que el problema normalmente viene dado desde con la solución anteriormente la solución que proponía IKEA era construir un mueble para los niños y lo que hicieron los investigadores de AIDIO es ponerse en el lugar de los niños ok jugaron como niños ok y esos investigadores se dieron cuenta de que los niños yo no tengo hijos pero los niños más pequeños muchas veces buscan poder jugar debajo de las mesas o debajo de espacios que están cubiertos ¿por qué debajo de las mesas? porque la mesa justo con el mantel produce una sensación de muralla que permite al niño tener un mundo de imaginación debajo de esa mesa ok eso solo se pudieron dar cuenta a los investigadores jugando como niños como sale en la foto y lo que hicieron fue crear este mueble yo aquí pregunto en esta parte ¿qué es lo que se imaginan que puede ser? algunos me dicen un masajador otros dicen es un juguete otros dicen es un perchero otros dicen es un perchero oigo sí es algo como un perchero es un perchero para juguetes ok porque los investigadores se dieron cuenta de que los niños al jugar debajo de la mesa no necesariamente ordenan su juguete que Rodríguez dice que lindo déme 10 sí sobre todo los niños es algo interesante ¿por qué? porque los niños juegan debajo de la mesa pero no necesariamente ordenan su juguete lo cual produce dos problemas uno si ordenamos el juguete lo que sucede es que el adulto interviene en el mundo de fantasía del niño ok los niños mantienen sus juguetes en esos espacios porque hay un mundo de fantasía pero por otro lado y esto es lo más importante si los juguetes quedan en el suelo la mesa cuyo principal tiene poder sentarse a conversar alimentarse etc etc se vuelve a un lugar incómodo para estar ok ¿por qué? porque queda con los juguetes bajo la mesa no sé si ustedes han pisado un lego a patatela alguna vez es algo bien incómodo imagínense ahí muestran puros peluches pero imagínense tener juguete puntiagudo de juguetes de metal que pueden ser dolorosos para pisar entonces ¿cuál fue la lógica? la pedida de Ikea fue hacer un mueble para niños y lo que hicieron estas personas es hacer un mueble para niños cuyo cliente es el adulto y es muy interesante entender la distinción ¿por qué? porque cuando ustedes hablan de cliente que es la persona que compra el producto no necesariamente hablan de usuario ese es el tercer dato muy importante que es ejemplo de esto la tarjeta del día de la madre el cliente de la tarjeta del día de la madre es el hijo pero el usuario de la tarjeta del día de la madre es la madre ¿ok? si nosotros tenemos un usuario feliz que es la madre cuando abre esa tarjeta y dice ay hijo maravilloso muchas gracias que lindo vamos a tener a un cliente contento el cliente de esta solución es el padre que es el que compra el usuario de esta solución es el padre y es el hijo ¿ok? es muy interesante este caso porque nos lleva nuevamente a problematizar lo que dijimos al principio no piensen en la solución antes de investigar no piensen en la solución antes de definir un problema ¿y qué llegó a la solución? necesita un mueble para los niños y eso no era lo que necesitaba ¿ok? vamos a adelantar a ver si me está justo llamando por teléfono y se conecta con mi ¿cómo nosotros podemos lograr este proceso de poder detectar necesidad? existe cierta herramienta para que ustedes puedan detectar necesidad y nosotros acá vamos a ver un par también dejé disponibles dentro de Teams una guía que se llama como algo así como bootleg de innovación donde salen aproximadamente 25 herramientas pero a mí me gustaría ahondar en un par que yo creo que son muy muy relevantes para que ustedes puedan enfrentar este proceso inicial de investigación ¿ok? estas herramientas son las más clásicas dentro del proceso de innovación y nos ayudan de alguna otra manera a entender cómo funciona el proceso de ponerse en el lugar del otro la primerísima primera herramienta que se ocupa en el mundo de innovación es el viaje del usuario el viaje del usuario como dice su nombre básicamente habla sobre la capacidad de poder seguir a un usuario determinado en un periodo de tiempo ¿ok? observando ese comportamiento durante ese periodo de tiempo y entendiendo qué acciones provocaron qué acciones provocaron momentos placenteros y qué acciones o qué momentos o qué sucesos lograron espacios de dispacer o discomfort ¿ok? obviamente yo les voy a mostrar un gráfico pero lo que yo quiero es que para poder hacer esto y espero que ustedes también lo puedan hacer y ya van a ver por qué les pido hacer para la tarea cuando uno sigue a un usuario por un determinado periodo de tiempo y va entendiendo qué cosas le producen placer y qué cosas le producen disconfort lo que vamos a tener es una tabla que me va a permitir saber si es que existen algunos puntos que a varios usuarios que cursan el mismo proceso les produce disconfort ¿por qué es importante saber eso? porque en ese lugar aparece la oportunidad de innovación y la oportunidad de solucionar un problema concreto ¿ok? cuando uno tiene ese 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 insight lo que tiene es una información crucial muy 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 importante para poder desarrollar una solución cuando yo me doy cuenta de que existen varias personas que están viviendo un proceso displacentero en el mismo momento bajo la misma premisa etcétera etcétera hay una oportunidad si yo puedo detectar ese espacio de oportunidad tengo el 50% del proceso de innovación y emprendimiento avanzado ¿ok? porque sé donde tengo que atacar ¿ok? y cómo se ve un mapa del usuario un viaje del usuario aquí yo lo que les estoy mostrando es un ejemplo de una persona que se va de viaje desde el momento que empieza a investigar el destino hacia donde se quiere ir hasta el momento donde llega ¿ok? y vamos a simular voy a simular este viaje en alguna parte si se fijan este viaje tiene cuatro etapas la primera es la parte donde la persona busca busca donde se va a ir para luego llegar al aeropuerto pero tiene cinco partes perdón no tiene cuatro después está la parte donde espera para viajar y luego llega imagínense que ustedes hacen un imaginémonos que no estamos en pandemia no tenemos COVID podemos viajar podemos movernos y todo este grupo elige todas las personas que están conectadas eligen irse a Arica de viaje vamos a hacer un viaje son mentiras es don Sergio no se asusten ni tenemos que comprar los pasajes aún y decidimos todos nosotros irnos a Arica y me encargan a mí comprar todos los pasajes ver hacia donde nos tenemos que ir etc. entonces yo empiezo a ver ya vamos a Arica ojalá que el futuro se vea salteamos un pasaje Arica dice el jefe muchas gracias ya y la cosa es que partimos buscando nos vamos todos bueno si no era mentira era mentira por favor no sé yo sé que queremos todos queremos ir a cualquier lado la verdad sigue terrible bueno ya entonces me encargan a mí revisar y voy revisando los destinos y me doy cuenta que me doy cuenta de que Arica es maravilloso uy que lindos parajes playas maravillosas calor zona franca etcétera etcétera y reservo online ya mira hay unas cabañas que cabemos todos nosotros los 50 que estamos conectados cabemos ya reservadas las cabañas pero me doy cuenta que reservé y no me llaman no pasa nada no me mandan información no me dicen cómo llegar y pasan los días y pasan los días y pasan los días y no me doy cuenta y me doy cuenta de que no está pasando nada cabañas y le vamos a decir a Felipe Peña que está conectado también que haga lo mismo porque yo le digo ¿sabes qué? no me confirmaron la reserva necesito que tú puedas hacer la reserva de nuevo y Felipe va y hace el mismo proceso se da cuenta que lindo que Arica hermoso luego de eso dice voy a reservar online y tampoco le contestan entonces ya somos dos personas que tratamos de reservar algo y no recibimos información y de repente a mí me mandan un mensaje de texto y dicen bienvenido a las cabañas del IPE y yo le respondo y digo muchas gracias ¿cuál es la dirección? y no me responden nada entonces me doy estoy dando cuenta que tanto a Felipe como a mí nos está pasando algo con la reserva con la confirmación súper penca la atención pero nos está pasando que esta atención es penca no necesariamente porque no se haya reservado porque me confirmaron por el celular sino que es penca porque no me dan la información que yo necesito ¿ok? entonces le vamos a pedir a María Ignacia que también está conectada ya tú también reservas y a María Ignacia le avisan a tiro pero no le dan la información entonces nos vamos dando cuenta que todos tenemos una relación bastante displacentera con la confirmación pero no necesariamente porque no nos confirmen sino porque la información que nos dan es mala seguimos avanzando y nos vamos dando cuenta que no recibimos información del vuelo en algunos aspectos y existen una serie de eventos que son negativos para nuestra experiencia de viaje el servicio el servicio a bordo no funciona tan bien el embarque no estuvo bueno pero también nos damos cuenta que la información de vuelo para un grupo de 50 personas es mala muy 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 mala y tenemos que correr de un lado para otro del aeropuerto y desde esa perspectiva nos damos cuenta que de alguna otra manera existen puntos malos donde hay oportunidades para poder innovar ¿ok? ¿por qué hacemos este viaje del usuario entonces? hacemos este viaje del usuario principalmente para detectar oportunidades de innovación que es importante entender de este proceso es que uno uno puede ser el usuario de ese viaje del usuario ¿ok? uno puede observar a un otro hacerlo pero también uno puede serlo y por eso esta herramienta es buena es interesante para poder aplicarla porque uno puede aplicarla con varias personas y a la vez también puede ser uno el usuario que va a observar ¿ok? esta es la herramienta básica del proceso de innovación ¿ok? y de emprendimiento esta sin lugar a dudas puede ser complementada por la entrevista en profundidad y la entrevista en profundidad probablemente ustedes ya la han ocupado un montón de veces durante su vida adulta tanto queriendo como no queriendo ¿ok? todos hemos estado preguntándole cosas a alguien todos hemos querido saber cosas de otras personas y la entrevista en profundidad principalmente es eso es la posibilidad de dialogar con una persona con el fin o con el propósito de conocer qué es lo que está detrás de lo que hace ¿ok? la entrevista en profundidad es una base clásica pero no necesariamente una de las más útiles es una importante porque nos permite acercarnos al usuario pero no es la que nos entrega la mayor cantidad de información porque si se acuerdan antes yo había hablado de las necesidades explícitas e implícitas muchas veces la entrevista nos entrega una gran cantidad de necesidades explícitas pero no necesariamente las implícitas las implícitas vienen con el contraste de esta herramienta que es la entrevista con otras herramientas de innovación y emprendimiento como el que hace el usuario por ejemplo yo puedo siguiendo con el ejemplo de Arica yo puedo decir hoy para mí la experiencia de reservar de confirmar fue malísima porque nunca me avisaron información y otra persona dice sí también para mí fue malísima pero fue porque me dieron demasiada información entonces yo cuando contrasto ese viaje del usuario con la entrevista me puedo dar cuenta de que no es la falta de información el problema sino el recibir la información adecuada ok y la entrevista nos permite poder contrastar eso existen varios niveles de entrevista y hablamos de cuatro en general y los cuatro tienen que ver con a quién enfrenta para entrevistar ok y estos niveles van desde un nivel informal hasta un nivel estructurado pasando por un nivel no estructurado o semestructurado lo que diferencia a cada uno de los niveles guarda relación uno con a quién estoy entrevistando y dos cuánto tiempo tengo para preparar dicha entrevista por ejemplo si yo estoy haciendo un viaje de un usuario y quiero entrevistar a la persona que estoy haciendo el viaje del usuario si se me ocurre una pregunta que emerge en ese momento tengo poca habilidad de poder estructurar la entrevista por lo tanto yo le voy a preguntar algunas cosas y la entrevista se va a ir guiando sola eso es más bien una entrevista informal pero por otro lado si ustedes están en sorprendimiento y necesitan entrevistar a un especialista es muy poco recomendable que ustedes vayan con una entrevista semestructurada o no estructurada uno necesita esa estructura porque necesita saber qué es lo que quiere saber de ese especialista entonces lo que yo les quiero decir es que este tipo de entrevista no es en sí mismo ni bueno ni malo es decir la informal no es ni buena ni mala en sí misma ni la estructurada no es buena o mala en sí misma tiene que ver con el momento en el cual se realiza y con la persona que tengo al frente para entrevistar no es lo mismo entrevistar un usuario que un especialista que un científico que un experto que un comprador etcétera etcétera ok entonces ese tipo de entrevistas estoy tratando de operarme para terminar dentro de la hora depende mucho de a quién voy a tener yo al frente ok tercera herramienta esta herramienta desde mi perspectiva es una de las que más información entrega es una herramienta que se usa cuando uno ya tiene una cantidad de información relevante que permita hipotetizar el porqué o qué determina las acciones de los usuarios que estoy observando ok y esta herramienta se llama mapa de empatía hasta ahora hemos revisado viaje del usuario y hemos revisado entrevistas el mapa de empatía permite identificar necesidades y descubrir insights ideas ideas nuevas ok ¿por qué se habla de esto? porque el mapa de empatía busca determinar qué es lo que dice una persona qué es lo que escucha además esa persona qué es lo que ve y qué es lo que piensa como nosotros no podemos acceder relativamente puro a lo que piensa y siente una persona esta es una herramienta que se usa para el análisis de datos ok no funciona en el mismo nivel que el viaje del usuario ni tampoco funciona en el mismo nivel que la entrevista que busca levantar información lo que busca el mapa de empatía es analizar información que ya ha sido levantada con anterioridad por lo tanto recomendación mapa de empatía no se usa directamente con el usuario la primera vez que uno se acerca sino que más bien se usa cuando ya no estoy con el usuario y tengo la información del viaje del usuario de la entrevista de los 5 por qué y de todas las herramientas que ustedes van a ver en el boot en el bootnet que está disponible para ustedes y es una herramienta de análisis de datos ¿por qué? porque esta herramienta me permite saber cuáles son los esfuerzos que hace una persona para lograr las cosas cuáles son los miedos que tiene una persona para no hacer cosas qué necesidades tiene qué deseos tiene es una herramienta de análisis ¿y cómo se ve? dicha herramienta se ve así ¿ok? el dibujo es bastante feo yo ya sé no me juzguen por eso ¿ok? no hice yo el dibujo tampoco así que pueden juzgarme están anillados al juzgarme porque no yo dibujo un poquitín más bonito que ese bonito pero es útil como dice Francisco es muy muy útil si se fijan esta es una cara supongamos una cabeza de una persona está dividida en cuatro espacios qué es lo que ve esa persona qué es lo que dice y hace esa persona qué es lo que oye esa persona y qué piensa y siente esa persona está pensado además para que cada uno de esos espacios uno pueda escribir por ejemplo si nosotros estamos haciendo el ejemplo del viaje a Arica y yo recibo recibo en mi celular esa información del dato del viaje lo que puedo decir es lo que veo yo es información relacionada con la reserva pero qué es lo que siento mucha frustración porque esa información no era la que yo necesitaba y qué es lo que hago reclamar a la persona ¿ok? y qué es lo que hago solo soluciones que no me sirven para poder entender a dónde llegaste todo este juego de análisis de datos me permite saber cuáles son los esfuerzos y cuáles son mis miedos por ejemplo mi miedo es no saber llegar al lugar y por eso necesito esta información si yo tuviera esa información el beneficio es que me ahorraría mucho menos y quizás me ahorraría dinero movilizándome de un lugar a otro ¿ok? esta es una herramienta para hipotetizar para analizar y está pensada así en ese sentido esta es una herramienta que se ocupa en una etapa un poco más tardía del proceso de levantamiento primero levantamos datos hacemos viaje al usuario y hacemos entrevistas y la analizamos con este mapa de empatía ¿ok? este mapa de empatía y no es que yo se los esté presentando de manera lineal pero pueden que lo entiendan de esa manera y no estaría malo nos permite hablar de la ficha persona y no me voy a poner de ti porque llevo mucho rato sentado y no me gusta estar tanto rato de ti ¿por qué nosotros hablamos de las herramientas de personas? hablamos de las herramientas de personas porque cuando yo les hablaba de identificar qué tipo de usuario nosotros nos vamos a recibir ¿se acuerdan que les puse un ejemplo de que en marketing se ocupaba mucho de las gratificaciones socioeconómicas ABC1, C2, C3, D, E que nos entrega a nosotros en la calidad de compra y adquisición de un sujeto ¿ok? pero no nos entrega nada sobre sus gustos deseos motivaciones etcétera etcétera por lo tanto la misma el mismo poder adquisitivo en el sujeto A va a hacer que yo tenga cierto tipo de acciones y el sujeto B que puede exactamente tener el mismo poder adquisitivo puede hacer algo completamente distinto ¿ok? es por eso que desde ahora olvídense de la estratificación socioeconómica como una herramienta útil de trabajo lo que usted tiene que pensar es hacer un perfil del usuario y ese es el quinto concepto que les quiero dar nosotros trabajamos en el mundo de la innovación y el emprendimiento con perfiles usuarios no con las estratificaciones socioeconómicas de hecho las estratificaciones socioeconómicas es un dato para construir el perfil del usuario ¿por qué? aparece al principio de la clase cuando yo hablaba de que nosotros somos representantes sociales representantes de una si bien somos únicos también tenemos personas que se nos parecen mucho y cuando nosotros logramos establecer un ejemplo de una persona que es iconográfica podemos entender básicamente cómo se comporta un grupo de personas los políticos son secos para hacer eso y les voy a poner el ejemplo más clásico de la definición de una persona o de un arquetipo de persona con la señora Juanita nosotros hemos escuchado que los políticos históricamente han hablado de la señora Juanita y cuando yo les digo señora Juanita probablemente todos se imaginaron a alguien más o menos parecido una persona con el pelo blanco moño chalequito bajita etc pero yo no les dije ningún detalle solo les dije su nombre la señora Juanita cuando nos imaginamos a la señora Juanita ese es el mejor ejemplo de un arquetipo definido para personas porque la señora Juani como lo dice con Felipe Peña representa y uno se puede imaginar qué es lo que compra y cómo lo compra uno se puede imaginar que va con su choquera compra en efectivo uno se puede imaginar un montón de cosas de esas señoras Juanitas y uno todos conocemos una señora Juanita y además existe un grupo de personas llamadas señoras Juanitas pero no todas las señoras Juanitas viven donde mismo no todas las señoras Juanitas tienen el mismo poder adquisitivo no todas las señoras Juanitas hacen o sea perdón no todas las señoras pero sí todas las señoras Juanitas pueden ser agrupadas y entendidas como un grupo de deseo o gusto al cual uno puede abordar una solución y lo que yo quiero es que ustedes puedan determinar cuál es la señora Juanita de su emprendimiento y de su innovación en el caso que ustedes sigan ok cuando ustedes logren determinar cuál es la señora Juanita de su emprendimiento tienen la mitad de la pega realizada ok cuando ustedes pueden determinar la persona correcta van a poder saber a quién le están entregando una solución ok volvamos al ejemplo de Ikea Ikea nos decía en algún momento yo quiero una solución para los niños como si todos los niños fueran iguales ok y además o sea querían un mueble para niños o sea ya venían por la solución sin haber investigado sobre el usuario sobre el cliente etc lo que yo les pido va a ser la pega al revés es que ustedes determinen cuál es su señora Juanita y cómo ustedes van a poder solucionar problemas de su señora Juanita y cómo se hace una herramienta de persona aquí hay un ejemplo súper súper que queda obviamente disponible para que ustedes puedan trabajar sobre él es que básicamente ustedes puedan determinar primero cuáles son los datos típicos demográficos aquí sale mal puesto raza porque es un pésimo concepto para trabajar pero si estudios tiene con quién vive cuáles son sus ingresos pero también si se fijan existen un espacio que busca entender cuáles son los gustos las motivaciones y los sueños de sus señoras Juanita ok lo que nosotros buscamos es que si se fijan vimos cómo se vimos cuál era el proceso de un usuario frente a un hecho específico lo entrevistamos hicimos un mapa de empatía para poder definir quién es esa persona a la cual nosotros vamos a ofrecerle una solución ok si nosotros definimos una persona de la manera correcta lo que hacemos es avanzar directamente en poder definir un problema específico ok y la última herramienta que yo quiero ver con ustedes es una herramienta muy silla y que tiene que ver con el desarrollo total de estas herramientas que nosotros hemos visto aquí hicimos un viaje al usuario entrevistamos al usuario hicimos un mapa de empatía vimos qué gusta qué nos motiva etcétera etcétera definimos quién es su usuario y la pregunta que viene después es cómo podríamos cómo podríamos ayudar a ese usuario a resolver ese problema y volvamos al ejemplo del viaje en Arica si se fijan si el usuario de ese problema soy yo la solución que pueden darme puede tener un montón de variables por ejemplo yo soy una persona relativamente joven no el más joven ni tampoco el más viejo pero por ejemplo tengo una alta continuidad con los celulares eso podría ser entre mis gustos y motivaciones pero si el usuario del problema es una señora humanita una señora de 80 años probablemente la solución no guarda relación con su celular entonces cómo podríamos que básicamente el poder determinar cómo podríamos entregarle una solución a esta persona implica el inicio primero a la generación de ideas y además de eso la oportunidad de poder ah qué pasa si un usuario o una empresa o una organización ya les voy a vamos a ver es una súper 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 buena pregunta si ustedes quieren determinar una lluvia de ideas asociadas a este usuario que fueron definidos el preguntarse cómo podríamos abordar ese problema ayuda directamente a construir una solución ok qué es lo que les quiero transmitir con esto que si bien no quería yo intencionalmente un orden de aplicación de las herramientas estas cinco herramientas tienen cierto flujo que nos permite a nosotros acercarnos a un usuario como estas herramientas hay muchísimas más ok desde esa perspectiva lo que yo les quiero transmitir es que con estas herramientas que nosotros vimos ustedes van a tener un acercamiento inicial pero sin embargo lo invito a que de alguna otra manera ustedes puedan investigar aún más las herramientas que están disponibles yo les voy a dar un desafío que va a ser bien interesante y bien enriquecedor no solamente para este proyecto sino también para su desarrollo profesional yo sé que hoy por hoy estamos en pandemia y estamos encerrados mucho en nuestras casas y si no lo está deberíamos mantenerse en esta distancia social por lo tanto el ponerse en el lugar del otro y el poder observar el usuario se hace súper difícil súper súper difícil esto pone un desafío o una tensión a las herramientas tecnográficas y ese desafío es que yo quiero que ustedes me ayuden a resolver porque yo les entregué cinco metodologías y les van a ver unas diez más diez quince más en este book que les comentaba pero la pregunta que debemos hacernos es cómo adecuamos estas metodologías al proceso que estamos viviendo por hoy ¿por qué? porque vamos a estar así un buen tiempo vamos a tener que mantener una distancia social pero las metodologías de innovación deben adecuarse a esa situación y no la situación adecuarse a las metodologías de innovación por lo tanto el desafío que yo les dejo para la siguiente sesión el taller uno que ustedes van a ver que no es el que viene ahora a continuación con catering sino que el taller que ustedes van a ver o que van a vivir en un par de semanas más después del panel que van a tener que ver es el hecho de cómo adecuaran esta metodología ¿ok? el panel que ustedes van a tener que resolver y que me hablaba Sergio al principio si va a tener que cuando muestran estos datos van a tener que mostrar cómo adecuaran estas metodologías por lo tanto queda el desafío extendido tengo varias preguntas en cola y tengo cinco minutos para resolverla recordamos la forma exacta del desafío en plazo exactamente en Teams va a estar toda esa información y quiero resolverla que quedó elevada y después me gustaría que la persona que levantó la mano también pueda dejarla escrito ¿qué pasa si mi usuario es una organización o es una corporación? súper buena pregunta cuando uno resuelve problemas para organizaciones no funciona muy distinto a cómo resuelve uno para problemas para los usuarios por dos razones uno porque las corporaciones también trabajan con personas y dos porque las corporaciones también pueden ser distinguidas como un ente al cual tiene ciertas necesidades tiene ciertos gustos etcétera etcétera con lo tanto si es que yo le quiero resolver un problema a una organización en general el proceso queda exactamente igual ¿ok? uno define una persona igual a la cual va a ser el depositario de esa solución porque la organización a la cual uno quiere solucionar el problema también va a tener como usuario a personas ¿ok? sea por ejemplo el 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 problema de poder hacer más eficiente un proceso o poder hacerlo más barato o poder hacerlo más cercano a un cliente el proceso funciona exactamente igual ¿ok? la única disonancia es que en vez de hablar de un ente que es un sujeto hablamos de un ente de organización ¿ok? que quiero me gustaría tratar de hablar con la persona que levantó la mano al principio de principio que le bajé la mano perdón pero no fue y que no sé quién fue que me pudiese escribir cuál era el problema Manuel 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 porfa si me puedes mandar la pregunta que tenías pensado sería sería súper 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 bien así que Francisca en ese sentido el proceso funciona exactamente igual ¿ok? no hay una distinción grande o distinta con respecto a si es una organización o es una persona la herramienta funciona de la misma manera Manuel bueno mientras tanto no sé si alguien más tiene una pregunta o consulta o duda y puede escribirla sería muy muy bacán porque nos quedan no quiero quitarle más tiempo a la Katy pero sí en Team se pueden organizar canales de discusión según las etapas del proceso también por si acaso que nos pone Sergio Maclub para que le demos tiempo a Catherine ah buena pregunta en cuanto a organización empresa se debería asociar a la misión y a la visión creo gracias por la pregunta Francisco que me recibe Francisca características si están ligadas Francisco y Francisca no sé si eran hermanos primos o parientes porque están absolutamente ligadas las preguntas fíjense que hay cuando me preguntan sobre misión y visión esos son datos o inputs que nos permiten a nosotros poder entender la cultura de la organización ok cuando nosotros la misión y la visión nos permiten les permiten a la organización saber hacia dónde quiere ir y cómo va a lograr esos pasos para llegar a ese lugar que vio ok eso es información de análisis si lo pusiéramos en el mapa de empatía sería así como qué es lo que siente qué es lo que piensa y qué es lo que siente esa organización ok eso nos permite es un input sin embargo si uno también observa la cultura de las organizaciones se va a dar cuenta que muchas veces la misión y la visión no están asociadas a cómo las personas actúan por lo tanto es súper importante la pregunta que ustedes acaban de hacer porque es un input para poder hacer el análisis piensen que ustedes siempre van a ser investigadores entonces lo que ustedes les entreguen como información para analizar no se lo tienen que tragar y decir ah esto está correcto de buena manera por el contrario tienen que analizarlo ok y desde esa perspectiva y efectivamente no necesariamente define el usuario porque puede tener que nuestra misión sea crear las personas más virtuosas del mundo y la organización es horrible entonces hay una disonancia y acuérdense que en algún momento yo hablaba de que estos interticios donde existen esas contradicciones existen posibilidades de innovar si ustedes dan cuenta que la misión y la visión no necesariamente tienen relación con cómo actúan hay una oportunidad sobre la bibliografía de referencia que pide Karina como les comentaba hay un documento que va a quedar en Teams que habla de herramientas de innovación y ahí también van a poder referirse a más herramientas pero también siempre hay un libro que se llama Design Thinking que es de Tim Brown me parece que no sé si voy a buscar el nombre pero creo que se llama Design Thinking de Tim Brown que es como la biblia de los procesos de innovación ese es un libro que está disponible en internet en PDF yo les dije que lo pasara ahí porque copyright y esto no quedó grabado no dije eso pero pueden encontrarlo en internet y si no lo encuentran o sea van a internet eso es lo que no está no es que yo lo haya buscado no dije esto pero conozco a personas muy cercanas que lo han buscado y lo han encontrado en internet Tim Brown T-I-M el nombre del autor es así Tim Brown y de ahí van a comenzar también si pueden investigar sobre la consultora IDEO también pueden ver los modelos de Hasso Plattner de innovación también estoy se podría utilizar la metodología para innovar la misma metodología ocupando como quiera el COVID o sea maravilloso eso sería maravilloso les comento les voy a contar un ejemplo súper concreto sobre COVID yo me encuentro trabajando con un equipo de Valdivia y esto es súper bonito de la investigación y la innovación que ellos estaban trabajando sobre mejorar el centro de pacientes en el spam de la unión llevaban investigando harto rato ahí pasó lo de COVID entonces no podían investigar el terreno pero mientras estaban investigando ocurrió que uno de los usuarios vio la necesidad de que las consultas odontológicas estaban detenidas porque por el contacto de COVID o sea la saliva tú te puedes enfermar con el contacto etcétera etcétera y él dio una oportunidad ahí y la oportunidad era poder crear un dispositivo que abseguiera la saliva y que tuviera contacto cero con el usuario esto lo estoy asesorando hace varias semanas después de por eso porque quedaron acompañando lo mismo como llegaron el punto es que si no hubieran estado investigando sobre A no se hubieran dado cuenta de B porque patizaron con el usuario y entendieron que no solamente el seguimiento del spam era algo relevante sino también poder recibir atención odontológica y eso era muy relevante hasta el momento no hay ninguno que sea efectivo sobre Aranza no sé a qué te refería pero sí Mauricio se puede utilizar la la metodología para el COVID y ojalá lo pueda hacer ojalá es muy muy necesario y además existe una gran cantidad de fondos disponibles para eso ahora sobre todo de Corfo que ustedes también lo van a ver en la etapa de financiamiento porque este proceso de emprendimiento también habla va a tener una parte de financiamiento privado y búsqueda de fondos para que ustedes puedan sustentar sus procesos eso no sé si alguien más tiene otra duda exactamente bueno Sergio dice algo que es bien bien interesante aplicar la metodología aplicar cualquier metodología no solo esta no es la garantía de resolver un problema está súper claro pero sí sabemos que si no usan una metodología de innovación o esta metodología por ejemplo tenemos súper claro que no van a poder replicar ese proceso entonces cuando uno está innovando emprendiendo siempre tiene que volver al usuario hablábamos de este círculo al principio siempre vuelve al usuario siempre 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 si uno tiene un método le va a ser muy muy difícil poder resolver ok y este proceso de emprendimiento y de innovación sí o sí necesita volver al usuario siempre ya lo van a ver cuando armen el prototipo van a volver al usuario van a volver a investigar y puede ser que el prototipo les haga cambiar toda la información cuando la implementación les puede cambiar eso la generación de ideas les puede cambiar eso y la gracia de tener un poder cualquiera sea este es que permite poder hacer los pasos y volver a cosas antes ok eso no sé si alguien más tiene alguna duda consulta pregunta sí nos están nos están esperando chiquillos gracias por ser tan activos en las preguntas etcétera etcétera de verdad